En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En conmemoración de su 41 aniversario, la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, festejó un año más, entregando reconocimientos a los alumnos destacados, profesores con décadas de servicio y al personal administrativo. En la ceremonia conmemorativa, la directora de la Facultad, María Eugenia López Urquiza, felicitó a los alumnos y profesores por su desempeño. La Facultad ha intensificado sus actividades encaminadas a la ampliación de sus servicios, al mejoramiento de la calidad de estos y al fortalecimiento de sus recursos humanos y materiales. Para recordar la creación de la Facultad el 8 de noviembre de 1972, el investigador de esta ciencia tecnológica, Francisco Javier Castro Sánchez, recordó la necesidad de la ingeniería. A finales de los años 60 del siglo pasado, curiosamente, ya todo es del siglo pasado, el sector forestal se encontraba en un proceso de búsqueda de soluciones y atención a necesidades, problemas e intereses que le orientaran hacia su desarrollo. La crisis económica por la que atraviesa el Estado para los estudiantes en tecnología de la madera no representa un obstáculo en su desarrollo académico. A pesar de la complicada situación económica y de la atmósfera de violencia por la que pasa nuestro Estado, la cual nos transmite una sensación de incertidumbre en cuanto a la seguridad pública y que nos vaticina el colapso de la sociedad, nuestra réplica como estudiante es reprobadora a todos estos acontecimientos que nos afectan directamente como sector vulnerable y a veces ignorado por nuestras autoridades. Y que a pesar de estos hechos, seguimos apostando por la educación y la cultura. En el acto de aniversario estuvieron presentes algunos egresados, como la directora general de la Comisión Forestal Estatal, Marta Josefina Rodríguez Casillas, y los directivos de las ingenierías mecánicas, civil, química y arquitectura. Para Coasar TV, Karen Rivera.